Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienestar Animal y el día de hoy te traemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la reproducción controlada y dentro de este punto principalmente el manejo del ternero como estrategia para aumentar los índices de preñez. Este tema bastante importante estuvo a cargo del doctor José Frutos Porro en el marco de lo que fue el primer congreso de la raza brangos. Cuando hablamos de reproducción controlada y un poco también de manejo del ternero como herramienta, tenemos que hablar sí o sí de lo que es la ciclicidad. Y me tomo el atrevimiento de mencionar al doctor Caje que va a hablar después de nosotros, fue profesor nuestro y desde el día cero creo que estuvimos en nuestra formación, nos habló del celo de la vaca y de la cantidad de ciclicidad que deben tener los rodeos. Entonces, ¿qué es la ciclicidad? Es la oportunidad o el potencial que tiene la vaca de manifestar celo y entrar en celo. Nosotros evaluamos vacas y llamamos vacas cíclicas a todas aquellas que tienen un cuerpo lúteo presente en el momento de la evaluación. En el ovario pueden haber dos tipos de estructuras ováricas, folículo que va a ovular y después la ovulación, se luteinizan las células germinales y la de la teca interna y la granulosa, se forma un cuerpo hemorrágico y luego un cuerpo lúteo. Y ese es el target de los veterinarios al entrar detrás de las vacas, es lo que buscamos, la presencia de cuerpo lúteo y que las vacas estén enciclando. ¿Por qué es importante? Porque cuanto más ciclicidad tengamos, mayor potencial o porcentaje de vacas que van a manifestar celo y tienen mayor posibilidad de quedar preñadas. La charla del ingeniero Casati yo creo que fue clave ponerla antes. Podemos resumir cuatro o cinco diapositivas que nos mostró él en esta. Esta es una diapositiva de un profesor nuestro, Gabriel Hugo, también de la Argentina, adaptada un poco también a nuestro ganado, donde existe una relación directa entre condición corporal y ciclicidad. Acá tenemos tres cuadros, son fotografías de ecografía de ovario, donde si empezamos por este tipo de vacas, es lo que normalmente encontramos cuando tocamos la vaca y metemos el ecógrafo. Ovarios lisos, sin estructuras, hablaba de folículos antrales, son los folículos que ya tienen una cavidad que produce el 17-beta estradiol, que es lo que hace que la vaca entre en celo. Esta es la mayoría de las vacas que estamos encontrando con este tipo de ovario, lisos, por supuesto hay que evaluar ambos. Después tenemos una categoría intermedia de anestro superficial, una categoría complicada porque es la mayor cantidad de vacas normalmente con cría se nos presenta en campos naturales y en zonas de cría con ese tipo de condición corporal. O sea, lo que nos mostró el ingeniero antes, me parece que es un desafío gigantesco, ¿verdad? Llegar con 3,5, 3 para arriba de condición corporal sería genial, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo acá en la ecografía? La elipse de color rojo marca el ovario y este círculo negro sería un folículo antral con cavidad ya con potencial de producción de estradiol, pero que no sabemos cómo va a continuar. Tiene dos caminos, puede seguir creciendo por la liberación de hormonas, FSH, crecimiento folicular, se hace más grande, se libera otra hormona, tenemos que hablar únicamente de las hormonas porque participan en la expresión de celos, se luteiniza, crece y ovula. Podría ser eso o puede atreciarse, regresar y la vaca vuelve a una condición de anestro. Y por otro lado tenemos las vacas cíclicas, donde tenemos una presencia de una estructura más firme, que es el cuerpo lúteo, que es el indicativo que la vaca ya ovuló, entró en celos de una vaca que está ciclando, que tiene un potencial alto de mostrar celos y de quedar preñada. Hay una relación directa entre condición corporal y ciclicidad. Nosotros con el equipo de gestión ganadera que lidera el doctor Pereira, que va a hablar después, normalmente hacemos un corte aquí y ahí es donde paramos la pelota y decimos cuáles son las vacas que vamos a colocar el dispositivo. Nosotros lo que vamos a hablar de la reproducción controlada, todo apunta a inseminar al 100% de las vacas usando protocolos de tiempo fijo con dispositivos de progesterona en combinación al estradiol, que todavía hoy tenemos la posibilidad de usar acá en Paraguay. Dentro de unos años a lo mejor se complica, en Uruguay ya está prohibido y la Comunidad Europea está exigiendo que busquemos otros protocolos, ya hay alternativas, pero todo lo que vamos a mostrar hoy son protocolos de progesterona con estradiol. Y acá es donde paramos la pelota y sobre todo decimos a qué vaca colocamos dependiendo de qué cantidad de vacas llegan con esa condición. Ahí nos hablaba creo que Casati de trabajar sobre todo el invierno, que las vacas sigan ganando peso. Sabemos nosotros que no solamente en el Chaco, sino en todo el Paraguay vamos a tener un invierno duro donde la proteína en las pasturas no van a estar cerca de 10 ni por si acaso. Entonces creemos que esta diapositiva, podemos hablarla 5 minutos como podemos hablarla 20 minutos de la importancia de que las vacas lleguen con buena condición corporal al inicio de la temporada reproductiva. Esta es otra diapositiva que muestra un poco, acá hay evaluadas cerca de 4.000 vacas que hicimos con el equipo de gestión ganadera, donde tenemos vacas con cría adulta, zona de que crió, campo natural. Este trabajo lo habíamos hecho con el doctor Pollo Simón, donde evaluamos ecografía ovario izquierdo y derecho y solamente queremos mostrar este cuadro. 14% de las vacas están ciclando, o sea que el 86% de las vacas están en anestro. Vacas con cría, zona de Bajo Chaco, trabajo el doctor Pereira. De 600 vacas, 10% con cuerpo lúteo, el 90% de las vacas en anestro. La siguiente, vacas adultas, zona Concepción. Doctor Darío, que trabaja con nosotros también, Darío, Gea, de 732 vacas, 6% de las vacas tienen cuerpo lúteo. Eso es, metemos la mano, ovario por ovario, ecografía izquierdo, derecho, cantamos presencia en nuestro cuerpo lúteo. Eso hacemos de rutina la evaluación de las vacas, todas las vacas que vamos a colocar dispositivos, nosotros palpamos, evaluamos ginecológicamente, pero en estos trabajos no tomamos el tiempo de ver presencia o no para saber la ciclicidad. Quiere decir que acá tenemos el 94% de las vacas en anestro. Trabajo que hicimos con Leti Fruto, mi hermana, 22%, gato en pan y picada 500. Todo nos hacía pensar que sobre pastura, condición corporal, 3,5, 3,8, 4 vacas con crías gordas, iban a presentar un porcentaje más alto de ciclicidad. Lo que encontramos en ese campo, Estancia Cotorrita, nos vamos allá hace mucho tiempo, 22% de las vacas ciclando, 78% de las vacas en anestro. Otro lote de Concepción, 12% sobre pastura y otro lote que hicimos ahora, desde este año, en Gatón Pan y Teniente Pico, 16%. El resumen de esto, que el 86% de las vacas están en anestro. Para nosotros, según estas 4.000 vacas que fueron evaluadas. Entonces, el desafío grande, no solamente para el técnico que entra detrás de la vaca, sino que para los productores, y creo que ahí contesta un poco también la pregunta que hicieron a Casati, si es que paga o no paga. En los rodeos de crías, el índice, uno de los índices más importantes empieza por la cantidad de vacas preñadas que tenemos primero. Y después vamos a hablar de las pérdidas y la merma, hay muchos especialistas acá en merma, pero la verdad que la cantidad de terneros que tenemos para destetar es lo que factura, nos decía nuestro profesor que está acá presente. Entonces, para poder preñar las vacas tenemos que llegar con buena condición corporal y sabemos que tenemos un desafío enorme de que cerca del 90% de las vacas están en anestro. Entonces, algo tenemos que hacer. Nosotros arrancamos los trabajos de planificación y eso con una escuela argentina también. Nos metieron en nuestro caracú que tenemos que sentarnos y perder el tiempo e invertir nuestro tiempo en planificación, planificación y planificación. Uno de los momentos más importantes para tomar decisiones y acomodar las vacas, nosotros creemos que es el tacto. Esta es una metodología que venimos usando hace muchos años, donde carimbamos las vacas, después vamos a hablar de las caravanas electrónicas, vemos que hay sponsors acá que están apoyando, que están disponibles. Hoy es una realidad el uso de la información y de las caravanas. Pero nosotros seguimos quemando las vacas con los carimbos de preñez, el carimbo 3 parado, las vacas grandes, el carimbo acostado, las vacas chicas, el doble 3 las vacas CUT, de manera que nosotros podamos controlar dónde van a ir a parir esas vacas. Las vacas grandes apartamos, no quiero demorarme mucho en manejo, pero sí apartamos las vacas grandes juntas, las vacas medias, las vacas chicas, las vacas CUT, para que no vuelvan a entrar a servicio, porque también todo un problema que las vacas viejas, las vacas llegan a ser viejas en el rodeo porque normalmente se peñan todos los años y si las dejamos de vuelta van a seguir peñándose hasta que después ya no tienen más dientes y no pueden llegar con buena condición corporal al siguiente servicio. Las vacas vacías, nosotros creemos que no pertenecen a un esquema de eficiencia reproductiva. En la medida que nosotros podamos controlar el total de vacas preñadas que tenemos en los rodeos, las vacas vacías tienen que ir afuera. O sea, no hay forma de pagar. Teníamos un montón de fotos de vacas que quedaron como 0-0 el año pasado, se volvió a meter al servicio, vuelven a salir 0-0. Pasó un año, pasó un año y medio, las vacas no quedaron preñadas, no son productivas, no hay forma de apuntalar los presupuestos que tenemos en los años. Cambio de categoría por vaquillas preñadas. Nosotros creemos que debemos reforzar nuestro esquema de recría, ser especialista en la producción. Estamos acá hablando de un congreso de brangos donde se habla muchísimo de mejora genética en la comisión técnica, a los socios. Entonces, si venimos haciendo bien nuestro trabajo de mejora genética, cada carimbo más joven debería superar genéticamente a las madres. Entonces, cuanto más posibilidades de vaquillas de reposición podamos levantar, una vaquilla que entra preñada con 350-400 kilos en un rodeo comercial, podemos darnos el lujo de sacar una vaca gorda de 450 kilos, por cambio de categoría ganamos 100 kilos en meter una vaquilla preñada contra una vaca gorda que estamos sacando. Y por supuesto, el avance genético que hay entre meter una vaca de última generación, una vaquilla preñada contra las vacas que veníamos trabajando a lo mejor 10 años antes. Las vacas preñadas flacas, por supuesto que tenemos que tener importante, vamos a ver otra diapositiva después. Los manejos estratégicos, nosotros acá en este esquema y vamos a hablar después de las ecografías que hacemos durante el servicio y las vacas flacas, por supuesto que hay que acomodarlas antes. Aparte de la nutrición y del tamaño de las vacas, nosotros estamos metiendo en todos los clientes de la consultora, tratamos de manejar dos rodeos, comercial y rodeo élite. Normalmente nuestros rodeos son bien comerciales, hacer cantidad de desmamantes, futuros novillos, futuras vaquillas que van a ir también para invernado o para engorde, pero como consecuencia de la inseminación del 100% de las vacas durante tantos años, quiera o no, terminas mirando los lotes de vaquillas mejoradas y se van formando los núcleos genéticos, que nosotros creemos que debemos manejarlos por separado para poder destinar diferentes niveles de inversión, sobre todo a la hora de hacer la pascuela o qué pascuela vamos a comprar, porque el valor que tiene ese ganado élite es muy diferente, entonces cuando metemos en el análisis de costo-beneficio, si vamos a comer o no, un torito puede valer 25 mil guaniel kilo contra un desmamante de 14 mil guaraníes en rodeos comerciales. Esta es una fotografía de la semana pasada, una palpación que se terminó, zona Chaco, y queríamos aprovechar porque es una realidad, mismo campo, mismo manejo, las dos son vacas preñadas grandes, y si nosotros solamente tenemos en cuenta el carimbo de preñadas grandes, deberían ir al mismo portrero a parir. Si nosotros mandamos esta vaca flaca de condición corporal 1.5, 1.8, al mismo portrero donde está esta vaca, esta vaca va a llegar fusilada al momento del parto, y esa vaca no la levantamos con nada. Si es una preñada grande que se palpó en junio, lo más probable es que ya corresponde a una preñez de noviembre, que por lo que nos acaba de enseñar el ingeniero Casati, ya estamos en el último tercio de la gestación y estamos llegando tarde a las palpaciones. Entonces, aparte de una recomendación de apartar las vacas preñadas grandes, y las preñadas chicas, una recomendación que nos gustaría que se quede, es que cuanto antes podamos adelantar los controles, los diagnósticos de preñez, metiéndose ecografías seriadas, apartando ya las vacas preñadas de inseminación, que vayan a parir juntas. Las vacas preñadas grandes, preñadas de toro, que vayan a parir juntas, porque también nos va a ayudar a evaluar la calidad de los terneros, porque no todos los lugares manejan a la perfección la información, entonces agrupar ese tipo de vacas preñeces de calidad, que vayan a parir juntas, y eso nos va a ayudar muchísimo. La reproducción controlada es entonces poder involucrarse en todos los aspectos que influyen en la obtención de un buen índice de preñez. Ciclicidad, mejora genética, planificación, condición corporal, etc. Estamos de regreso y en esta segunda parte el especialista de reproducción bovina compartió algunos resultados de los trabajos que vienen realizando en distintos puntos de nuestro país. Uno de ellos trata sobre lo que es el protocolo convencional de IATF, con o sin manejo de terneros. Hicimos en trabajo en vacas multíparas, en campo natural. El protocolo convencional es el mismo que ya habló el Dr. Fruto, no me voy a detener en esa parte. Acá vemos los terneros separados ya de sus madres, consumiendo un balanceado de estete precoz, más heno. También esto tiene una ayuda muy importante en que el ternero comienza o aprende a comer y eso para cualquier manejo posterior realmente tiene una implicancia muy importante. Fueron 329 vacas totales de este trabajo, 120 con aparte de terneros, 209 sin aparte de terneros y la condición corporal de este grupo fue entre 3 y 3.5, en una escala de 1 a 5. Mineralización a full porque es un campo también de la zona de Concepción y utilizamos dos toros, diferentes toros con análisis previo a la inseminación. Los resultados fueron que las que vimos cantidad 120 y 209, las que tuvieron sin aparte preñaron 45% y las que tuvieron con aparte 48%. Hubo una diferencia numérica en los resultados pero no fue significativo. lo que en este trabajo y bajo las condiciones de este campo, la implicancia del manejo de ternero en esas 48 horas de aparte no tuvieron impacto sobre la preñez. ¿Qué buscamos con esta parte? De que la separación del ternero, esas 48 horas, puede producir la liberación o ayudar a la liberación de un pico de LH que es fundamental para el tema de la ovulación. Si miramos la preñez final, también nos fue diferente, 82% en las que tuvieron aparte y las sin aparte y con aparte 86%. Bueno, en el segundo trabajo, también el protocolo de IETF es el convencional que ya les mencioné. también, también vacas multíparas en campo natural, también en la zona de Concepción. En este caso hicimos un manejo restringido de los terneros. Comenzamos con este manejo 10 días antes de colocar el dispositivo. Los terneros mamaban una vez al día, al comienzo del trabajo, para luego hacerlo cada dos días. Y también, al momento del retiro del dispositivo, hasta la inseminación, quedaban encerrados y no mamaban en esos días. 458 animales que recibieron aparte de terneros, 220 sin aparte de terneros, una condición corporal entre 2.8 y 3. Entonces, como ya mencioné, el retiro del dispositivo es una semana antes de colocar el dispositivo en la parte del ternero, hasta terminar el servicio. Acá podemos ver los resultados. Cantidad que fueron con aparte 458 vacas y sin aparte 220. El porcentaje de preñez en las vacas que tuvieron aparte fue de 48% y las que no tuvieron aparte fue de 27%, siendo significativo esta diferencia. Es decir que el manejo de ternero, con la modalidad de manejo restringido, tuvo un impacto significativo sobre la tasa de preñez. Y también podemos ver ahí la preñez final de 82% en las con aparte y 78% en las que no tuvieron aparte de ternero. Este otro trabajo, también con la misma modalidad de manejo, para no detenerme a explicar, es la misma cosa. Vacas también de primer parto y multíparas. Este trabajo realizamos en la zona de San Pedro, terneros brangus separados, ¿verdad?, en ese momento. Bueno, se evaluaron en este caso 652 vacas, protocolo ya mencioné convencional, condición corporal entre 2.5 y 2.8. Siempre, aparte del ternero, 8 a 10 días antes de la colocación del dispositivo, también hasta el final del servicio. Y estos son los resultados donde vemos que vacas con cría, servidas en el mes de octubre, tuvieron una tasa de preñez a la primera IATF del 56%. Las vacas adultas con cría tuvieron 51%, este es el servicio de octubre. Las de servicio de noviembre tuvieron 74% y las de servicio de diciembre 55%. Para un resumen final, de 652 vacas y una preñez, promedio de preñez por IATF de 59% y finalmente una preñez total de 88% en los lotes en estudio. Realmente también, en este trabajo, el impacto del manejo del ternero fue realmente muy bueno. Bueno, como ustedes pueden ver, los porcentajes de preñez a la primera IATF tuvimos inclusive un lote de 74% que inseminamos en el mes de noviembre. El siguiente trabajo, también con el mismo manejo de ternero, la misma modalidad, amantamiento restringido. También en vacas de primer parto y multíparas, esto en el departamento de Misiones. Esto realizamos en la estancia Marta Ester de la familia López Bocio, que mi amigo Miguelo está acá. Bueno, la condición corporal de este grupo de animales que se trabajó fue de 2.5 a 2.8, también protocolo convencional. Se evaluaron 525 vacas y como mencioné anteriormente, es la misma modalidad de manejo que en los otros trabajos anteriores. Estos son los resultados, donde por lo general en este campo se insemina, el trabajo de servicio es principalmente por inseminación. Prácticamente no se usan toros. Y acá vemos el resultado de la primera IATF, de la segunda IATF y de la tercera IATF, donde el porcentaje de preñez fue de 48, 46 y 43%. Para un total de 525 vacas, su promedio de preñez por IATF fue de 46%. En este trabajo también realizado en la zona de Concepción, estas son vacas con cría de segundo parto. Es decir, que vacas que cuando fueron, se criaron en pastura, se inseminaron por primera vez en la pastura, se preñaron allí, llegaron a parir. Y para su segundo servicio también se preñaron sobre pastura y fueron a parir su segundo parto en campo natural. Protocolo convencional. Acá vemos la parte de los terneros. Acá la modalidad de la parte fue diferente, donde utilizamos 238 vacas, 128 con la parte de terneros, 110 fue sin la parte de terneros. Y el momento de separar los terneros fue al momento de la segunda ecografía. Es decir, que eso ocurrió a los 80 días después de la fecha de la primera IATF. Condición corporal entre 2.5 y 2.8. También la mineralización, como siempre, y usando cuando hacemos un trabajo de tipo experimental, dos toros diferentes con previo análisis de calidad seminal. Cuando analizamos la preñez de IATF en ambos grupos, fue de 33 y 32%. Esto no fue significativo. Cuando hicimos la segunda ecografía, a los 80 días de haberse hecho la primera inseminación, encontramos una preñez de 21% en el grupo, diríamos, con manejo de terneros, y 43% que fue el manejo sin manejo de terneros. La sumatoria de preñez acumulada, cuando hicimos la segunda ecografía con la primera, fue de 47 y 57%. Al terminar esta ecografía, a los 80 días, decidimos apartar los terneros de este grupo, y la preñez final, con 102 días de servicio, fue de 70% en las vacas que tuvieron aparte contra 60% las que no tuvieron aparte. También esto fue significativo. Es decir, que la incorporación de esa segunda ecografía nos permite poder determinar qué intervención todavía podemos hacer. Y en este caso, que apartamos por 10 días los terneros con un balanceado de este tepecoso en los corrales y también fardo, la preñez final, es decir, que fue de 70 a 60% y pudimos mejorar este lote que estaba comprometido en su preñez. Esto es simplemente para mostrar el comportamiento, lo que fue la preñez de la primera ecografía, que es de IATF, la segunda ecografía, que ya estamos a hablar de toros. Si ustedes miran acá, son 80 días después de la primera IATF, y el porcentaje de preñez fue de 21 y 43%. Si consideramos esta preñez bastante baja, considerando que después de la primera IATF y estando a 80 días, estamos más o menos con 3 o 4 ciclos de la vaca que aún no está preñada. Llegamos al punto final y veíamos cómo la reproducción controlada es de suma importancia al manejo de los ejemplares para aumentar el número de los individuos y dentro de este trabajo tener en cuenta lo que es la planificación, el seguimiento o también en muchos casos la reproducción asistida. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Bienestar Animal y te esperamos en una siguiente edición. ¡Gracias!